Música Música Say can you see By the dawn's early light What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Were the perilous fight O'er those ramparts we watched Were so gallantly streaming And the rocket's red glare The bombs bursting in air Gave proof through the night That our flag was still there O say does that car's famous That our flag was still there Whoooo Good day I'm ready ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Tenido! ¡El Rey! ¡Ell Rey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dro lo que te pasa por frente? ¡Sanio! Ay pero no está female... ¡Arcadio! ¡Arcadio! ¿Es EDII? ¿Es EDII? ¿Es EDII? ¿Apache ¿Apache ¿Cómo se va? ¡No te voy a ir! ¡Oh my god! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.